Bueno, nos encontramos en este momento en el Club Trubil, donde se está viviendo realmente una fiesta del deporte para los más chicos, ideal para estas vacaciones de septiembre y además con una proyección a todo lo que el deporte educa, a todo lo que el deporte brinda en estas edades de la vida tan importantes y con una visita privilegiada que tenemos desde Argentina, como les habíamos comentado, estamos con el coach Becchio, que es quien se va a estar encargando, como hace en muchos lugares del mundo, con más de 9.000 jóvenes, hoy en Uruguay y durante cuatro días, de enseñarles los trucos, esa magia del básquetbol a estos chicos. Bienvenido arriba gente. Gracias, Vero. Gracias y un saludo a todos los televidentes, a la gente que está en el piso. Realmente una satisfacción enorme porque es una apuesta grande, no se está acostumbrado en Uruguay y costó mucho, increíblemente, poder abrir el espacio de Uruguay para poder hacer el coach Becchio Básquetbol Camp. Nosotros tenemos base en Miami, pero estamos en todo el mundo. Ahora con esto del Mundial, bueno, a mí me tocó dirigir 10 años la selección argentina, después de estar 5 años con Detroit Pistons en la NBA y disfrutar del gran básquetbol uruguayo también enfrentándolo. Así que en una semana que va a ser una semana de mucho básquetbol en Uruguay, poder hacer acá en Trueville, muy agradecido a la gente de Trueville, muy, muy agradecido. Y de los otros clubes, a la Federación Uruguaya, que nos han apoyado, ¿sí?, a los patrocinadores. Y disfrutar, bueno, tuvimos que cerrar las inscripciones porque son 70 jóvenes y más nos da para tener, ¿no? ¿Qué es lo que se va a estar haciendo? ¿Qué es lo que van a estar aprendiendo? Mirá, en 4 días vos decías algo de los trucos, de la máquina. Acá en la vida ya no hay truco, lo hacen los magos eso, ¿no? Entonces, pero sí hay una cosa importante que es pasar, como yo le digo siempre a los chicos, pasar el primero a lo que le enseñan sus maestros en sus escuelas, en sus clubes, eso por un lado. Pero también a mí me ha tocado 5 años dirigir en NBA y cómo se entrenaban. Me tocó dirigir, bueno, no solamente a los Ginóbiles, Kola, Nocioni, Oberto, sino Jason Kidd, Alan Iverson, Jack O'Neill, o sea, trabajar con Duane Wade, ahora con los rookies, John Williams, el top, el número 1 del pick de este año. Muchos, muchos jugadores y es más que nada transpolar cómo entrenar a un jugador profesional a cómo lo desarrollamos acá y cómo ellos podemos... Ayer venía a ver un partido de categorías menores, de Unión Eléctrica, eso, ¿sí? ¿Es así? Unión Atlética. Unión Atlética, perdón, con Truvil, y vi un chico que es Ginóbile en Unión Atlética. Es Ginóbile cuando tenía 14 años. Eso les da la pauta también de a dónde se puede llegar. Yo creo que es lo que le falta muchísimo a muchos chicos en Latinoamérica. Vos sabés que nosotros, y es verdad que los argentinos somos muy creídos a veces y nos tildan de eso y es verdad, pero ese ego, esa fuerza interior que tenemos para querer ser los mejores, nos ayuda muchas veces a ser los mejores, ¿sí? A veces nos pasamos la línea y quedamos muy feos, ¿no? Entonces, pero lo más importante es de que los chicos puedan, con sus figuras internacionales, transpolar lo que pueden hacer a diario. Guillermo Vecchio, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y gracias por estos minutos. Y que sea la primera de muchas. Nosotros volvemos con ustedes a estudio y los dejamos además con las imágenes, que da gusto ver de todos estos chicos haciendo deporte.